Música Bueno, hoy nos ubicamos acá en En el puente que conduce hacia Zacacoyo Este tramo es de la carretera que viene de la Claudia Lars La salida de la Claudia Lars La que viene del vídeo Pico Y aquí estamos a las del puente Música De momento el tráfico está bastante tranquilo en esta zona Hoy es jueves 3 de octubre Apenas son las 7 de la mañana Allá arriba en el cerro, miren cómo está Está bien tranquilo Para la gente, con su ganadito para el tiangue A vender sus reses Para el billete Transporte de carga Circulando acá por Por esta zona Esta calle llamada Claudia Lars Se construyó con el objetivo de Disminuir El tráfico allá en la zona central de Los Urdes Por ende Sobre esta calle Pues solamente Circula transporte Pesado Y transporte Liviano Pero Solo transporte personal No hay transporte colectivo Así que por eso no vamos a ver Lo que es Autobuses Que lleven Transporte colectivo Porque esta calle quedó Para Transporte de carga En teoría Por eso es que Vemos muchos camiones También le siguen las motocicletas Los carros livianos Pero El objetivo fue Desalojar El área Urbana de Los Urdes Colón Así que bienvenidos a este video Desde acá Desde este punto En el puente De Sacacoyo Final de la Claudia Lars Estamos en la libertad El Salvador Con un Clima bastante Bonito El cielo está bastante Nublado Allá los cerros Las montañas Que las tengo como a Un kilómetro Se ven así Allá arriba De estar muy fresco Yo estoy parado Justamente acá En el triángulo Aquí hay un triangulito Que dejaron Para Para Venir a Grabar No sé Estar acá Un rato Aquí están Los respectivos Rótulos Vamos para San Miguel Para Sonsonate Para Sacacoyo Ahí están Un Este Un predio De transporte De carga Bastante amplio Por cierto Hace unos días Les traje Un video De acá De este lugar Pero Fue desde Arriba Arriba Del puente Desde ahí Les compartí Unas imágenes Hoy estamos Acá Abajo Espero que estén Disfrutando Este video Como siempre El objetivo Nuestro Pues es Este Hacer que Ustedes La pasen Bien Miren A Firulay Cruzándose La calle Tranquilo Ya lo he mencionado En este país Está prohibidísimo Completamente Prohibido Atropellar Un perro Maltratarlo Si uno Pues le atropella Tiene que ir A la cárcel O pagar Una multa Quizás Los perros Ya saben Porque ellos Con la Con toda la Intención Del mundo Se le cruzan Al chofer No sé Por qué Pero Los perros Se cruzan La calle Bien tranquilos El chofer Tiene que pegar El gran Frenazo Si es posible Provocar un accidente Pero el perro Va tranquilito Ya saben Que si le atropellan A él Hay que pagar Una multa O Ir preso Es de que Tengan mucho cuidado Cuando vean Un perrito Acá en El Salvador Cuidadito Tomando en cuenta Que hoy Hay cámaras Instaladas Por todos lados También ya Están funcionando Las fotomultas Está bien Complicada La situación Bueno Así el tráfico Aquí en La Claudealars Bastante Fluido Tranquilo Muy descongestionado Repito Estoy acá En el otro extremo En el puente Que va Hacia la ciudad De Zacacoyo Hace unos días Les traje En el otro extremo Allá En En el desvío De Opico Allá Es más Es más Concurrido El tráfico Allá Es más pesado Por allá Podemos ver Un vehículo Ese vehículo Que está estacionado Allá Veo que tiene Tiene por ahí Unos Unas frutas No perdón Unas verduras Tienen cebollas Chiles verdes Tomates Papas Hay ser algún Emprendedor Ambulante Que anda Vendiendo Sus Horturas Y hortalizas En la calle Y la gente En este país Tiene que Ser muy creativo Y pues Rebuscarse Con Adquirir Las moneditas Los dólares Para Llevar el sustento A casa Bueno ahí Si podemos ver Un autobús De transporte Colectivo Pues ese Circula Sobre La La carretera Principal Es decir Viene desde La zona De De Los urdes Pasando por Ateos Pero este Se viene abajo Para pasar Recogiendo Los pasajeros Y sigue Su ruta Creo que Ese Bus Iba para Armenia Pero también Por acá Pasa La 205 Que va para Sonsonate Viniendo Desde la Capital Y Viceversa Solo que Esos Se van Sobre El Puente Así que Por aquí Vamos allá Dejando el Video Mi gente Bella Espero que Les haya Gustado Si fue así Pues Regálenos Un like Coméntanos Compártenos Suscríbete La suscripción Es completamente Gratis Activa la Campanita Para que Youtube Te notifique Cuando subimos Un nuevo Video No Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau, chau!